En Farc, Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un trailer cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera... Perdón. Phil... Disculpen ustedes. Phil Barrera, decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas... Ya se fue, perdonen ustedes. Estaban escondidas entre un cargamento de...